Hola saludables, hoy vamos a hablar del gluten y por qué es recomendable reducir el gluten en según qué momento nos encontremos a nivel intestinal ya que el gluten contiene unas proteínas llamadas gliadinas e inhibidores de la amilasa tripsina que en personas sanas, no necesariamente celíacas, producen permeabilidad intestinal eso se llama hipersensibilidad al gluten, es decir, hacen que tu intestino tenga la pared agujereada y permite el paso de sustancias tóxicas o macromoléculas de diferentes alimentos que alteran el sistema inmunitario ya podemos hablar de alimentos saludables o no saludables también podemos decir que el gluten tiene glifosato, un pesticida que se le añade a las cosechas de trigo y que afecta mucho a las vellosidades intestinales atrofiándolas por eso luego nos sientan mal muchos de los alimentos que comemos además también producen un desequilibrio en la microbiota intestinal y reducen la barrera de la mucosa protectora, por lo tanto vamos a inhibir y vamos a tener menos potencia a la hora de absorber diferentes tipos de nutrientes de los diferentes tipos de alimentos también somos más susceptibles a tener infecciones por parásitos, por virus, por bacterias y de esta forma podemos desarrollar inflamaciones crónicas que acaban derivando en enfermedades autoinmunes el gluten también presenta sensación de gases, exceso de hinchazón, dolor abdominal, entre los ombligos y el esternón náuseas, reflujos, aftas bucales, heces pastosas, diarreicas o estreñimiento también cansancio, fatiga, dolor articular o muscular, picor en la piel, dolor de cabeza, alergia, ansiedad o depresión entre otras cosas ¡Gracias! ¡Gracias!